Entrega el territorio, cuando un ejército conquista, un terreno se apropia de él. ¿Será que lo sabe? ¡Aquí va, hijo de Dios! Bueno, entregale el territorio a los hijos de Dios. Pero tengo que escuchar tu oración. Esto es lo último que tengo que llorar de aquí. Tienes que escuchar mi oración, en Dios. Tú tienes que escuchar mis órdenes. Tú escuchar mis órdenes, no violación. Y mis órdenes, en el nombre de Cristo Jesús, entrega el territorio. Sigue. Yo soy mi ser. 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 ¿Vale eres tú? Habla castellano. No me voy a este cuerpo. Porque no me pertenece. Pero obedezcan lo que estoy ordenando. Se van cuando terminen de obedecer. Y escucha. Ya se llama Elías, Mr. Eduardo, venganza. Si no obedecen esto, van a sufrir mucho más. Porque ordeno en el nombre de Jesús. Que sean azotados. Mientras más duren, más azotados serán. Continúe. Y quiero que cuando terminen de hacerlo, lo dejen concierto. Sigue. Sigue. Sin retaliación. Sin venganza para el pastor Daniel Pacheco. Sin retaliación para los creyentes, para la iglesia, para los pastores que están en este lugar. Es que hay pastor, aquí en este lugar que no están haciendo lo que Dios. Eso no es problema tuyo. Deja que eso lo cobre Cristo. Tú no eres Dios. Y tu autoridad no llega para eso. Eso se encarga a Cristo. La Biblia dice, ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para meterte con un criado ajeno? Ellos no te pertenecen. Indistintamente de su verdadero. Le pertenecen a Cristo Jesús. Y Cristo será quien le cobre. Pero tú no. Así que, continúa. Si Dios te da el permiso a ti, de que lo hagas, ya esa es otra cuestión. Pero mientras tanto, tú no te metes con él. Sigue. Hasta el último. Ninguno de los pastores. Ninguno de los creyentes. Está bien. Entonces. Acepto tu propuesta. No te estoy proponiendo. No te estoy proponiendo. Te estoy ordenando. Saca a la iglesia de Monte Carmelo. Sácalo. Yo soy el rey. Yo soy el protagonista. Bonita. Dios muerto. Tu eres quien? Venganza. Elías. Ah, tu eres Elías. Tu eres el protagonista. Por quien que somos? Mata. Te. Elías. Te faltan. Todos los que echaron por palabras de maldición. De Adriana. De Tuzana. Si ellos no buscan de alto tiempo, yo voy a comparecer ante ellos. Y su hijo permanecerá tu padre. No. Saca lo que te dijo. De parte del pecado. Por eso estás. Perfecto. Eso es la ley. Pero la ley también dice que tú te vas en el nombre de Cristo. La ley dice que él es libre en el nombre de Jesús. Y que tú no tienes que estar ahí. Porque ya Cristo lo lavó con su sangre. Porque ya toda maldición que te nacional terminó. ¿Verdad que lo sabes? Sí. Ok. Entonces. ¿Ya hiciste todo lo que te ordené? No. Ok. Hazlo. Y digo a los ángeles. Escucha. Si sigas deteniendo el trijefe. Tú estás ante un tribunal. Digo a los ángeles que te azoten. Somos muchos. Bueno. Ordenale. No hay problema. Porque en la Biblia dice que uno hará. El tiempo no te alcanza para sacarnos a todo. Ese es un engaño. Ese es un engaño. Sigue. Sigue. Los dos mil delgadarenos se fueron en un momento. Deja tu engaño. Sigue. Sigue. Están intentando engañar. Sigue. Continúa. Y vas a entregar este territorio. Ok. Entrega el territorio. Cuando un ejército conquista. Un terreno se apropia de él. ¿Verdad que lo sabe? Aquí va mi hijo de Dios. Bueno. Entregale el territorio a los hijos de Dios. Pero tengo que escuchar. Tu oración. Esto es lo último. Yo tengo que orarme aquí. El que tiene que escuchar mi oración es Dios. Tú tienes que escuchar mis órdenes. Tú escuchas mis órdenes. No mi oración. Y mis órdenes es. En el nombre de Cristo Jesús. Entrega el territorio. Por favor. En el nombre de Cristo Jesús. Si bien. Si bien. Si bien. Yo soy bien. Yo soy bien. No. No. No.